Remixeando DJ Lore Bombax Que nos enviamos Ensoberados Fue pasando los años Y quemaría Nuestro corazón Me iría como decía Un amor temprante Que cada día Se que nos despacio Yali, 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 yali Que cada, cada día yo te quiero más Que cada, cada día yo te quiero más Yali, 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 yali Que cada, cada día yo te quiero más Que cada, cada día yo te quiero más Tu sonrisa ilumina toda mi vida Tu saca en el lucero Que a mí me iría Junto con mi destino Mi fortaleza Eres todo, todo Para mí Desde que era bonito Y yo me iría Y yo me iría Y yo me iría Y yo soy tu marido En mi lugar Y yo me iría 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina